Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que es la tecnología de encapsulación molecular. Les quiero comentar, antes que nada, yo no soy médico, ni pretendo serlo. Simplemente yo les voy a pasar a ustedes los conocimientos que tengo sobre la tecnología, lo que sé, lo que he estudiado, y posteriormente tendremos las charlas médicas. Esto va a ser como un abrir de boca para que los médicos puedan ampliarnos sobre estos temas. Bien, pues vamos a hablar de tecnología de encapsulación molecular, Hydrastat, que es nuestra tecnología. Y lo primero que te quiero decir es que tu capacidad de ver está limitada por tu entendimiento, y tu entendimiento lo limita tu conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué es tan importante que lo veamos? En aquellos años, en aquellos tiempos, cuando la medicina empezaba, y la gente veía a una persona que, por ejemplo, tenía problemas epilépticos, le daban convulsiones, entonces la gente decía que tenía al demonio adentro. Veían a una persona así y decían, ese hombre tiene un demonio adentro. Y entonces llegó el microscopio, avances tecnológicos, y alguien con el microscopio vio adentro y dijo, oh sí, sí tenemos al demonio adentro, pero es muy chiquito. ¿Sí? Y se llama bacterias, se llama virus, se llama esporas, se llama hongos, etcétera, etcétera. ¿Ok? La ciencia estuvo avanzando y cada vez veíamos más adentro de nuestro organismo y podíamos entender mejor nuestro organismo hasta el día de hoy que nosotros lo hacemos a un nivel subatómico. O sea, podemos ver más allá del tamaño de un átomo y eso nos permite a nosotros traer soluciones para nuestra salud, entender cómo empieza una enfermedad, desde dónde empieza esta enfermedad, y entonces crear una solución, no para curarla, sino para que no suceda. ¿De acuerdo? Bien, estos son los productos que vamos a presentar el día de hoy. ¿Sí? Tenemos glutatión, el antioxidante maestro con nuestra tecnología Hydrostat, en un producto extraordinario que se llama NutraSid. ¿Ok? ¿Ok? La tecnología Hydrostat, ¿sí? Está montada de una forma que puede ser sublingual. Pero hablemos primero del antioxidante maestro. Los antioxidantes es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidativo. Aquí tenemos la imagen. Y si ustedes ven la imagen, aquí tenemos el glutatión, en este caso. ¿Sí? Él va a ceder un electrón a un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Esta es la tuya, que no está funcionando bien porque le está faltando un electrón. Entonces se convierte en algo que daña a tus células, que daña a tu organismo. Lo que hace es ceder un electrón y entonces tu célula va a funcionar perfectamente produciendo el ATP que es necesario y protegiendo tu cuerpo. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones en cadena que dañan a las células. Los antioxidantes terminan esas reacciones quitando intermedio del radical e inhibir otras reacciones de oxidación. ¿Ok? Eso es lo que hace. El glutatión es el antioxidante maestro y es producido por el cuerpo de manera natural. El glutatión es un producto que se produce en una forma endógena en nuestro cuerpo, o sea que tu cuerpo lo hace. Es un tripéptido constituido por los aminoácidos glutamato, glicina y cisteína. Se decía que esto no se podía aislar. Fuera del cuerpo, fuera de tus células, no se podía formar el glutatión. Ahora con nuestra tecnología Hydrastat lo hemos logrado. Se trata del principal antioxidante de las células, es ubico, o sea está en todas partes y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno como los radicales libres y los metales pesados. El glutatión reduce cualquier enlace disulfuro formado dentro de proteínas citoplásmicas de cisteína, al actuar como un donante de electrones. El glutatión se obtiene principalmente de verduras, brócoli, coliflor, remolacha, ajo, cebolla, espinacas, aguacate, espárragos, naranjas, algunos otros cítricos, presas, kiwis y de algunas nueces como por ejemplo la nuez de Nacalá. Y de ahí es donde se saca el glutatión. ¿Qué es la hidrolización? Para entender cómo funciona nuestra tecnología, tenemos que entender primero qué es hidrolización. La hidrolización es un proceso utilizado en la industria alimentaria con la finalidad de subdividir algunas de las que componen los alimentos. El proceso de hidrolización utilizado en los alimentos es de origen netamente biológico. La hidrólisis de alimentos es utilizada en la industria para separar o extraer moléculas proteínicas. Para lograr que ocurra, se requiere propiciar una acción digestiva de bacterias, lo que se conoce comúnmente como fermentación. Te pueden decir en el mercado, te puede decir la gente que es glutatión, no se podía hidrar, no se podía juntar. ¿Por qué? Porque es una molécula muy débil. Es tan débil que si la fermentación es en caliente, al momento de calentar estas verduras, estos frutos, pierden sus propiedades. Por eso nuestra tecnología y nuestros ingredientes son fermentados en frío. Somos dueños de los reactores, somos dueños de la patente de estos reactores en frío. Nadie más los tiene, solamente los tenemos nosotros. La asociación que se tiene entre Ben Scott y los creadores de este producto, las personas que lo manipulan, es con el consorcio Mitsubishi, un consorcio japonés. Este consorcio es quien tiene los reactores, este consorcio es quien nos surte la materia prima. La tecnología es tecnología japonesa, ¿de acuerdo? Nanotecnología y biodisponibilidad. Uno de los mayores desafíos en la suplementación artificial es asegurar que los nutrientes sean absorbidos de manera eficiente por el cuerpo. Los productos naturales, como los suplementos y vitaminas, a menudo enfrentan limitaciones en términos de biodisponibilidad. Es decir, la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar los nutrientes presentes en el producto. Y el producto es más grande que tus células y esta molécula es más grande que tus células. La célula solamente podrá tomar lo que toque, pero no podrá tomar todo el nutriente, salvo ahora que tenemos esta tecnología inversa, donde es tan pequeño, que entonces entra directamente a tu centro. La nanotecnología ha intervenido en este problema, permitiendo la creación de nanopartículas que mejoran la biodisponibilidad de los nutrientes. Esto significa que puedes obtener más beneficios de los suplementos naturales que consumes y que la mayor cantidad de nutrientes llega a tu sistema. Aquí podemos ver la encapsulación que se tiene y podemos ver el tamaño para que se den ustedes una idea de qué tan pequeño es esto, vemos aquí el tamaño de una niña y vamos viendo cómo va disminuyendo hasta poder llegar a un átomo y sin embargo todavía nuestro producto es más pequeño porque recuerden que es subatómico, ¿ok? Absorción sublingual, el proceso de hidrolización, nanonización y encapsulación en agua ultrapura lo convierte en un producto sublingual anfifílico con un pH 7. ¿Qué quiere decir esto de anfifílico? Que es soluble en agua y en grasa, o sea en agua y en lípidos y tus células tienen siete capas en lo cual es una capa de agua, una capa de grasa, una capa de agua, una capa de grasa, una capa de agua y una capa de grasa. Entonces si el producto no es anfifílico, se queda en el agua o se queda en la grasa. Sin embargo, este producto al ser anfifílico entra directamente hasta tus células, entra directamente hasta tu nitrocondria, produce glutatión, produce ATP, que es la energía con la que nosotros vivimos. Esto nos permite una absorción instantánea en 30 segundos, llegando a las células con una biodisponibilidad inmediata de 70 segundos. Imagínate, en 70 segundos el producto ya está en tu torrente sanguíneo. El glutatión sin lingual es un producto vegano que toma sus ingredientes de nuestra tecnología, los revive y los encapsula en agua ultrapura. Algunos de estos ingredientes son agua ultrapura, púrcuma, L-cisteína y vitamina C. ¿Por qué L-cisteína? Porque además de que tenemos el glutatión completo, que lo hacemos llegar hasta tus células, además tenemos cisteína. Es el precursor del glutatión. ¿Por qué razón? Para que tus células en una forma natural lo sigan produciendo. Entonces, si a ti te dice alguien en el mercado, es que no es cierto, el glutatión no puede llegar, es destrozado por los jugos gástricos, dile, tienes razón. Dice, yo nunca he visto, no conozco ningún producto de glutatión que llegue hasta las células, dile, tienes razón. No sabes, no conoces, ¿ok? La nueva tecnología, el avance, el último avance tecnológico es el glutatión sublingual, que además tiene cisteína para que siga funcionando tus células. Pero además lo más importante es que no tiene que entrar al tracto digestivo, si no es en una forma sublingual, no es metabolizado por el hígado y llega directamente a todas tus células, ¿ok? Este síndrome metabólico que padecemos muchas personas, que se padece mucho en México, es el conjunto de factores de riesgo en una persona que aumenta su posibilidad de padecer una enfermedad de tipo, como por ejemplo, cardiovasculares, diabetes, melitus, neurológicas, inmunológicas, crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo es la acumulación de grasa abdominal, los trastornos en el metabolismo de las grasas, las epidemias, hipertensión arterial, niveles de glucosa elevados en ayunas, consumo de sustancias artificiales y hidratos de carbono. Todo esto afecta, ¿sí? Y esto es el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Hay que atacarlo, hay que atacar el daño causado por el estrés oxidativo. ¿Cómo es esto? Sucede, inicia, algo pasó, inició este proceso de estrés oxidativo y con el tiempo se va a manifestar y se va a manifestar en una enfermedad. Aquí empezó el estrés oxidativo, con el paso del tiempo se convirtió en Alzheimer. Con el paso del tiempo se convierte en una enfermedad cardiovascular. Con el paso del tiempo se convierte en una diabetes, en un cáncer o en osteoporosis. ¿Qué tienes que hacer? Prevenir y alimentarte mejor para que esto no suceda, ¿de acuerdo? Cuidar a la persona, no cuidar la enfermedad. Es más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que conocer la enfermedad que tiene el paciente. Lo dice Sir William Osler. Entender que la enfermedad, disfunción, surge por un desbalance. Un desbalance en nutrición, un desbalance en estrés, un desbalance sentimental, son varios. Hay que localizarlos y entonces trabajar sobre ellos. Descubrir el increíble poder del cuerpo humano para sanarse a sí mismo si le generamos este balance. La medicina funcional son tratamientos homeopáticos, herbales, psicológicos, medicina alternativa, adecuada para enfermedades crónico-degenerativas. Lo que hace es prevenir. Y la medicina tradicional, con tratamientos alopáticos, con medicamentos, adecuado para enfermedades ya graves, agudas, como para cirugías, o con una influencia para padecimientos crónico-degenerativos. Simplemente, pues te van dando paliativos, pero la enfermedad no se cura. Simplemente la va sobrellevando. Sin embargo, la medicina tradicional lo que busca es curar. Esa es la diferencia entre una y otra medicina. Aquí tenemos la medicina funcional que está dirigida a la salud contra la medicina tradicional que está dirigida a la enfermedad. y de estar sano a pasar a la enfermedad, si estás intoxicado y si tienes un balance, no es más que cuestión de tiempo. Va a suceder. ¿Ok? Vamos a ver la definición del manejo integral de salud. Es la evolución de la práctica de la medicina ahora enfocada en promover y preservar la salud de las personas en forma integral mediante la concientización de la causa-efecto que tiene el estilo de vida, factores ambientales, emocionales y nutricionales en las funciones del genoma humano. Ya no se trata de curar enfermedades, entender cómo se generan y con ese conocimiento entender cómo se puede prevenir su aparición e incluso su reversión en muchos de los casos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos nuestros productos en UNI, que son a nivel subatómico, luego tenemos un átomo, ahí es donde empezó todo. Si este átomo tiene mala información o tiene radicales libres, entonces la molécula va a traer esa información, la va a pasar a tus macromoléculas, a tus organelos, a tus células, a tu tejido, a tus órganos, a tu sistema, que es el hígado, que es el estómago, riñones, etcétera, etcétera, lo va a traer al individuo y vas a estar enfermo. Sin embargo, si iniciamos con nuestros productos, entonces lo que vamos a tener es desde un inicio esa prevención y nuestros sistemas van a estar sanos y por lo tanto tú vas a estar sano. por eso es importante que escuchemos ahora más adelante a los médicos en la orientación que nos van a dar y en la educación de alimentación que vamos a tener. No es necesario actuar con ansiedad y prisa para curar una enfermedad cuando se puede actuar con paz e inteligencia para evitar que la enfermedad aparezca. Eso es de lo que se trata. Eso es lo que hacen nuestros productos. evitar que te enfermes pero aún así si ya estás enfermo entonces vamos a tener con nuestros productos una mejoría. ¿Ok? Incluso puede ser reversible. ¿De acuerdo? Las células humanas ¿qué necesitan para vivir? Necesitan oxígeno agua y glutatión. La protección de la célula es en glutatión. Cuando se te agota el glutatión si no tienes glutatión tus células mueren por ejemplo tú podrías vivir seis minutos bajo el agua sin respirar podrías vivir una semana sin tomar agua podrías vivir quince días sin tomar alimento pero tus células no pueden vivir dos minutos sin glutatión. Por eso es importante que lo tengamos. ¿Ok? El glutatión realiza más de cuatrocientas funciones en tu cuerpo y quince de ellas son críticas para la vida. El glutatión retrasa el envejecimiento de tus células de tus tejidos y de tus órganos. El glutatión con estas quince funciones críticas lo que hace es desintoxicar las células es el único protector del ADN de tus mitocondias reduce la carga química y extrae los metales pesados de tus células. Beneficios del glutatión mejora significativamente las molestias articulares y musculares asociadas a la inflamación. Protege y desintoxica el hígado. Mejora la función y la claridad de nuestra piel. ralentiza detiene e invierte el proceso de envejecimiento. El glutatión es el guardián de tus células producido por cada una de las células de tu cuerpo es el antioxidante maestro desintoxicador natural de las células antiinflamatorio natural protege modula y mane maximiza el sistema inmune y reduce la inflamación celular. Estos beneficios que tenemos es induce ensueño profundo reparador permite un aumento natural y estable de nuestros niveles de energía mejora la claridad y la concentración mental mejora la resistencia a la respiración física y reduce la inflamación celular. Extraordinario para los atletas porque este producto hace que se recupere más rápidamente. Factores que causan la disminución de glutatión el fumar el ejercicio extremo enfermedades falta de sueño mala nutrición rayos del sol contaminación radiación alcohol medicamentos y el estrés para a partir de los 20 años el cuerpo pierde la capacidad de producción de glutatión perdiendo de un 1 a un 2% por año esto representa de un 10 a un 15% por década o sea cada 10 años ¿qué quiere decir esto? que una persona de 60 años ha perdido la capacidad de producción de glutatión entre un 40 y un 60% y aquí es cuando lo necesita porque está cargado de radicales libres de metales pesados y además es cuando empiezan las enfermedades crónico neurodegenerativas entonces ¿qué tienes que hacer? suplementar eso es lo que tenemos que hacer ¿ok? la vieja era de los precursores de glutatión recuerden habría precursores no glutatión eran por día tracto digestivo y se perdía un 70% al tomarlo por tracto digestivo y su efecto empezaba de 45 minutos a 4 horas el efecto tarda en aparecer era la de más lenta absorción inseguridad en la absorción de los suplementos sabor desagradable algunos suplementos son destruidos por los jugos gástricos no se puede utilizar en pacientes con vómito o que estén inconscientes metabolización a su paso por el hígado antes de su distribución el hígado ya lo destrozaba totalmente la nueva era de glutatión sublingual absorción instantánea a través de la mucosa oral tiempo de despeje 30 segundos directo al torrente sanguíneo biodisponibilidad intracelular inmediata en 60 segundos sabor agradable omite el tracto digestivo se puede usar en pacientes con vómito no requiere el paso de metabolización por el hígado para distribuirse absorción rápida drenaje avena cava superior es una vía muy segura y práctica el paciente puede administrarse solo los suplementos no necesita ayuda y una administración fácil y cómoda es inodoro económico y eficaz los suplementos nutricionales protegen y mejoran significativamente la estructura y la función de todas las células en nuestro cuerpo forma de administración 10 mililitros equivalentes a dos tapitas colocadas sublingualmente debajo de la lengua conscientemente bajar la lengua y mantenerla en contacto con el fluido durante 30 segundos subir el fluido por encima de la lengua y enjuagar durante uno o dos minutos y después tragar el líquido horario de administración horario ideal sugerido para dos tapitas una tapita por la mañana y otra por la tarde otro horario puede ser administrados preferiblemente durante la fase de absorción celular entre las 12 del día y las 8 de la noche o a libre demanda según el padecimiento que tú tengas tenemos al doctor Robert Keller quien dice que este producto en mi opinión representa el avance más importante en materia de salud del que seré testigo en esta vida creo que revolucionará cambiará y transformará la práctica de la medicina en todo el mundo bienvenidos a la nueva era de posibilidades límites bienvenidos a la tecnología de encapsulación molecular hydrastat de Neum muchas gracias muy buenas noches